Los Sanfermines 2024 se nos echan encima y con ello todo lo que supone ver cómo se transforma la ciudad acostumbrada a multiplicar por mucho el número de personas que quieren disfrutar de unas fiestas sin igual en el mundo entero como reza la canción. Pero a partir de ahí no es menos cierto que hay muchas cosas de las que hablar, como saber qué fiestas queremos, si responden o no a las expectativas y más allá de todo lo cierto es que son unas fiestas para la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este último dilema ya del curso y que lo hacemos pues ya lo ven con claros tintes, presanfermineros, el chupinazo del día 6 por cierto con los danzaris de Dugun así que vamos a comenzar las fiestas, parece que bailando, comenzamos. Bueno pues comenzamos este dilema especial presanfermineros saludando a quienes nos acompañan en esta primera parte del programa que no son otras que Raquel Arjol que preside la Federación de Peñas de Pamplona. Gabón, muy buenas noches, ¿cómo estás Raquel? Gabón, muchas gracias por invitarme. Con ganas ya de empezar, que empiece la fiesta o ya estaréis ahí en las peñas con las maquinarias más que encendidas, ¿no? Entiendo. Sí, 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 ganas de fiesta y ganas de que ya arranque todo y nada, a tirar para adelante. A tirar para adelante, claro que sí. Maider Beloki es concejala de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona. Gabón, buenas noches Maider, ¿cómo estás? Gabón, gracias por invitarme. Y lo tuyo ya tiene que ser prácticamente obligado, ¿no? Tienes que estar a esto, a lo otro, a lo demás allá, entiendo, ¿no? En estos días que tenemos por delante, ¿no? Sí, bueno, ahora hay una, por un lado, una agenda apretada como concejal y luego, bueno, pues también hay una parte de gestión importante, ¿no? De solucionar muchas cosas que hay que solucionar en el área. Así que aprovecho también para mandar un abrazo y ánimo enorme a todos los técnicos que están trabajando porque están haciendo un trabajo ingente. Las hormiguitas que están ahí dándolo todo. Bueno, Nekane Solana es presidenta de La Pamplonesa. ¿Qué tal, Gabón? Buenas noches, Nekane. Buenas noches. Y para qué decir nada de lo que en estos momentos tienen que estar sintiendo todos los miembros de La Pamplonesa, ¿no? Pues sí, estamos también a tope con los preparativos, ya poniendo a punto todo. Con el anti-ojeras, ¿no? Para las mañanas. Sí, pero con muchas ganas. Sí, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a tratar de hablar, si os parece, un poquito de cómo se ven venir estas fiestas que de alguna manera transforman nuestra ciudad, ¿no? Quiero que veáis esta noticia que hacíamos, bueno, tomamos el pulso a la ciudad este pasado domingo para ver cómo se va transformando. Nos lo contaba nuestro compañero Miquel Bastedita de esta manera. Basta recorrer el centro de Pamplona para atisbar ya la cercanía de unos días que cambian hasta la disposición urbanística. Bases de bicicletas eléctricas retiradas, desaparición de partes de andamiaje como en el Marqués de Rozalejo para cumplir la ordenanza, vallados de seguridad en zonas específicas o el otro vallado, porque esta foto se da todo el año, pero ahora con más vallas y reminiscencias del pasado, con un cartel que cambiará este año por este otro que ya puede comprarse hasta en prendas. Vallado que llega a unos corrales ocupados hoy por turistas cada vez más, aunque en breve lo ocuparán los toros, al igual que las calles, unos más peligrosos que este vecino habitual del casco viejo. Todo en los últimos retales de una espera que va agotándose y que este año se fomenta con la inclusión del espacio San Fermín, que permite sumergirse en el festejo antes incluso de ver el chupinazo real, con una recopilación de momenticos que lejos de paliar las ganas, las acrecentan. Es una experiencia con vídeos sobre todo, en pequeño formato, en grande, también se ven los carteles, se ve todo lo que son las fiestas, los gigantes, cabezudos, las charangas, no sé, un poco todo, ¿no? Que las fiestas es la gente y no temas concretos. Pues de aquí a una semana que ya vendrá prácticamente mucha gente, pues expectantes un poco a ver cómo lo vamos a hacer. Y es que menos de dos semanas pasan volando y más cuando se acercan los San Fermines, así que prácticamente, cuando nos queramos dar cuenta y cuando cerremos los ojos en un solo parpadeo, hagamos un chasquido, nos daremos cuenta de que ya estamos en San Fermines y estamos presentando directamente desde Carlos III. Pues así es, haremos ese chasquido como hacía nuestro compañero Miquel y estaremos prácticamente ya en esa carpa, por lo menos aquí, quienes aquí trabajamos, en esa carpa que ya se está construyendo, ya se está dando forma en el centro de Pamplona, en la avenida Roces Valles con Carlos III junto a ese monumento emblemático al encierro de Pamplona y donde ven, pues ya prácticamente, pues está el andamiaje puesto y luego a partir de ahí solo queda rellenarla un poquito con equipos técnicos y ponerla a funcionar en menos de dos semanas. Bueno, pues hay un poquito de, yo no sé vosotras, pero yo por ejemplo, conforme se van acercando las fiestas siempre veo, o sea, siempre siento, siento que hay algo por ahí que me pone a tono, ¿no? Como digo, tenéis ese mismo, esa misma sensación, es decir, por un lado, esa sensación de, uff, que llegan los afermines, pero por otro, que vengan ya otro año más, ¿no? ¿No tenéis esa sensación? ¿Qué sensaciones tenéis, maidea? Hombre, los días primeros de San Fermín, emoción, muchísima, porque bueno, al final llevas un año, ¿no?, esperando que vuelvan, ¿no?, otra vez. Luego, bueno, hay una sensación también un poco como de que se acaba el mundo, ¿no?, que, bueno, yo creo que ya tenemos... Las prisas, las últimas compras... Todos y todas en los trabajos, en, bueno, ¿no?, como hay que poner a punto un montón de cosas, aparte de la ropa, siempre viene gente de visita, siempre, ¿no?, hay que, bueno, como que aparte de que nosotras sí que por nuestros trabajos y ocupaciones, ¿no?, tenemos, bueno, quizás unas funciones más especiales, luego, pues, bueno, pues como Pamplonesana también, pues muchas otras obligaciones, ¿no?, de preparar, de... Y es mucha emoción, son días de mucha emoción porque, bueno, se viene algo importante y algo muy emocionante, ¿no? El gusarillo que tenemos dentro. Hay una imagen que siempre yo digo, a ver si la veo este 6 de julio cuando salgo de casa para trabajar y para ver el chupinazo, a ver si la veo y sabéis cuál es. Además, siempre salgo por la puerta de casa diciendo, a ver si la veo y la suelo ver. Las fajas pilladas con la puerta del coche. Y eso no es un tópico, eso lo veo todos los años, pero bueno, más allá de eso, os preguntaba, tenéis también ese gusanillo, esa cosa que a veces es difícil de explicar, pero que se siente muy dentro. Sí, sí, yo sin duda también coincido con Maider, ¿no? Es un poco compaginar las dos facetas, ¿no? La profesional y la personal. Yo soy muy sanferminera, me gusta mucho, disfruto un montón. Entonces, bueno, pues sin duda son días de muchísima emoción, de expectativa, ¿no? Pero desde luego mucha alegría. ¿Y las peñas qué? Igual, igual que ellas. Muchas ganas de que lleguen. Es que se os ve, ¿eh? Se os ve las caras, ¿eh? No sé por qué, pero se os ve. Sí, son días previos de gestiones, muchas, y nada, con ganas de que lleguen. Y, joder, yo también soy muy sanferminera y, joder, muchas ganas de disfrutar, de estar en la calle con la gente y que todo salga bien. El otro día me decían, me decían Raquel, que alguien decía por aquí, y se montó un gran debate, decía, es que los sanfermines duran mucho, son nueve días, igual tenían que durar menos, ¿qué pensáis? A ver, yo creo que tienen que ser así, pero yo sí que es verdad que ahí en el día 12... A ver qué vais a decir, ¿eh? Que aquí ya empezamos a descontar. Luego el 14 remonto otra vez, porque es como el último día y venga, último cartucho. Pero el 12 y el 13, uff, pesan a veces, ¿eh? Bueno, yo creo que duran lo que tienen que durar. No sé, para el día 9 ya te has acostumbrado, ¿no? A limpiar la ropa, la lejía, ¿no? Al ritual, ¿no? De diario, ¿no? Los primeros días igual son más durillos. Ya. Porque te tienes a acostumbrar, ¿no? Al ritmo... Pero yo para el día 9, a mí me da mucha pena, siempre del día 14, muchísima. Ya te has acostumbrado a vivir un poco así. Yo estaba pensando que yo creo que siempre hay un impasse dentro de la banda, ¿no? Al 12, que es ya como... Pero lo mismo, llegamos al 14 y con una pena y disfrutando un montón. Oye, Nekane, el 2019 para vosotras en La Pamplonesa fue algo muy especial. Tuvisteis quienes lanzasteis el chupinazo, quienes tuvisteis ese honor de lanzar el chupinazo. Vamos a ver si tenemos alguna imagen. ¿Qué recuerdas de aquel día? ¿Cómo eran también? Estamos hablando de las emociones. Que me gusta mucho trasladarlas porque reflejan muy bien también ese sentimiento, ¿no? Pues sin duda, bueno, lo vivimos con muchísima emoción. Evidentemente, al final, somos una asociación de 50 personas. No todas podíamos estar en el balcón. Estuvieron las personas más representativas, ¿no? Sí. Pero, claro, nosotros... Es un momento en el que estamos en el zaguán del ayuntamiento, ¿no? Entonces, se vivió una emoción, un silencio y, bueno, la verdad es que fue algo como muy compartido también. Muchísima gente nos decía, ¿no? Era como... O sea, salías a la calle, es lo que el otro día le comentaba yo a Aritz de Duguna, ¿no? Ya verás qué bonito es, porque no es el momento de lanzarlo, sino lo partícipe que se siente la gente, ¿no? Y fue súper bonito. Y, desde luego, pues un recuerdo increíble. El chupinazo Maider, que será un chupinazo coral, ¿no? Porque estará Aritz lanzando junto con Ichaso y con Ángel, el presidente de Duguna. Y tiene que ser difícil. ¿Cómo os imagináis? Porque yo creo que a tres voces no se ha lanzado. Que yo sepa, no recuerdo. A dos sí, pero a tres... A dos sí, ¿no? En castellano y en euskera. Sí. Yo a tres tampoco lo recuerdo, ¿no? Estaremos atentos, ¿no? Estaremos atentos. Para ver cómo se hace y si atinan bien, ¿eh? Con la mesa. Bueno, vamos a ver en cualquier caso cómo se anunciaba hace unos días ese lanzamiento después de haberlo sometido al criterio de la ciudadanía. Fue el voto secreto, pero ¿os atreís a mojaros a quién votasteis o no? No, lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí, ¿sí? Bueno, yo también lo voy a dejar ahí, ¿eh? Pero vamos a ver cómo se anunciaba ese chupinazo hace unos días en la Casa Constitucional. En Duguna se toman este reconocimiento como el mejor regalo de cumpleaños. Casi un poco también obnubilados, no nos lo creemos todavía del todo. El grupo de danzas municipal celebra sus bodas de brillantes con un reconocimiento de toda la ciudad y como un homenaje a esos tres cuartos de siglo de vida. No se me ocurre mejor manera de homenajear a Duguna. En los que sus bailes han acompañado a la Corporación Municipal en los días más importantes de Pamplona. Recordar por último a todos y todas las danzaris que han pasado por este grupo en 75 años, que han hecho que el grupo llegue hasta lo que es hoy en día. Durante estos 75 años, sus característicos cascabeles y soca danzas se han trasladado hasta Nueva York, Japón o Polonia como unos de los mejores embajadores de la cultura navarra. Desde 2007 también han recuperado bailes de la ciudad que se habían perdido. El día 6 les tocará de nuevo salir a este balcón, aunque la estampa ya será muy distinta. Ya lo creo que será distinta porque habrá que ver cómo está esa plaza consistorial. Os voy a mostrar unas imágenes que creo que las comentábamos antes de entrar al programa, que era del espectáculo precioso, que lo comentábamos, que disteis con Duguna este pasado sábado en la Ciudadela de Pamplona, donde pudimos ver un baile, como decimos, ahí estamos viendo esas imágenes, que grababa nuestro compañero Ángel Garraza, donde Duguna, al ritmo que marcaba la Pamplonesa, pues ofrecía este espectáculo que estaba lleno. Estuviste Ismael, ¿no? Sí, pudimos bailar de una manera maravillosa con el director de Cultura de Dios y eso fue muy participativo también. Eso creo que lo ensalzó un montón porque, bueno, más allá de ver a Duguna bailar, que es una gozada, escuchar a la Pamplonesa, Chistulares, Gaiteros, que es, bueno, una maravilla, luego pudimos participar también de la celebración, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito. Quería preguntarte, Raquel, en Las Peñas trabajáis intensamente durante todo el año, pero en San Fermín tenéis, digamos, la temporada alta de vuestra actividad con las fiestas de San Fermín y trabajáis, entiendo yo, también por mantener tradiciones como esta, ¿no? Tradiciones que, de alguna manera, la gente quiere y siente. De hecho, bueno, pues ha sido Duguna quienes van a lanzar, fueron a Pamplonesa, pero de alguna manera también Las Peñas estáis ahí muy implicadas en que esto deba ser así, ¿no? Sí, o sea, creemos que la cultura de nuestra tierra, pues bueno, hay que cuidarla como se debe y siempre promover este tipo de cultura de la calle y de la gente. Exacto. Si os acordáis, cuando veíamos antes un poco cómo se transforma la ciudad, un poco al hilo de lo que estabas diciendo ahora, la persona que nos atendía en el espacio San Fermín, que por cierto habéis estado, ¿eh? ¿Cómo te mete de lleno, eh? Está muy bien. Te mete, te mete de lleno y además está en un sitio también muy acertado. Pues decía una cosa que la he querido subrayar, que es que las fiestas son de la gente, ¿no? Sí, sin duda. San Fermín son de la gente, para la gente y yo creo que tiene que seguir siendo así. Obviamente las actividades que organiza el ayuntamiento, que son para todas las personas, pero nunca sin dejar esa espontaneidad que surge en la calle. Y no sé, a mí me encanta, yo que soy del Mútico y estoy en la estafeta mucho tiempo, siempre te viene un grupo de gente cantando de cualquier lugar o con instrumentos y luego también lo que organiza el movimiento popular, pues tiene mucho peso en San Fermín. Claro, porque eso es fundamental, entiendo, ¿no? Es como esa acción motora, ese efecto tractor que tiene la gente en tratar de que las cosas salgan y salgan bien, es muy importante para organizar esto, porque si no sería, yo digo que casi imposible, ¿no? Por mucho que, efectivamente, las instituciones se impliquen. Bueno, yo creo que la esencia, como dice Raquel, es lo que la gente hace, lo que la gente propone, lo que la gente espontáneamente hace en San Fermín, ¿no? Y cómo vive el San Fermín. Esa es la esencia de San Fermín y yo creo que es lo que lo diferencia de otras fiestas, ¿no? Que, bueno, pues las hace la gente, para la gente, ¿no? Son espontáneas y son unas fiestas vivas e impredecibles, ¿no? Se te escapan de la lógica o de la razón, ¿no? Porque no están planificadas. Y luego tenemos una programación oficial que, bueno, el ayuntamiento lo que tiene que garantizar es que haya para todos los públicos una programación de calidad, que sea diversa y que, bueno, que llegue, pues a todo el mundo, ¿no? Esa es la programación oficial. Más de 500 actos. Pero la programación oficial, bueno, es una programación que la pudiera tener. De hecho, bueno, te vas a fiestas de otros sitios y también toca Izaro, también toca Zetac, también hay parques de niños, o sea, te quiero decir, sin quitarle valor porque lo tiene y es una programación muy bonita y bien hecha, que voy a decir yo, pero, bueno, la esencia es lo que dice Raquel, es la gente y la espontaneidad de cómo vivimos la fiesta en Iruña. Yo también lo pienso, yo también lo pienso. De hecho, Necane, La Pamplonesa, esto lo tenéis muy en cuenta. O sea, estáis recorriendo las calles desde el punto de la mañana y eso lo sentís, ¿no? Sí, es lo que estaba pensando yo al escucharles ahora a las dos, ¿no? Que, indudablemente, para nosotros lo que amplifica, pues todo, ¿no? El éxito de La Pamplonesa no es la propia banda que, de por sí, pues trabajamos mucho para que todo esté bien, pero sin duda es la gente, ¿no? O sea, no sería lo mismo unas dianas, ni una procesión, ni ninguno de los actos que hacemos sin esa gente, ¿no? De hecho, muchísimos compañeros y compañeras de otras bandas siempre nos dicen, ¿no? Dicen, es que es una suerte estar en una banda donde estáis tan arropados, ¿no? Donde la gente os quiere tanto, donde... y es verdad, al final, pues es una fortuna, ¿no? Y es el punto de la mañana, ¿eh? Sí. Eso hay que remarcarlo porque y un día, y otro, y otro, y otro, y otro. Bueno, vamos a ponerles... a mí no me gusta ponerme de serio ni nada por el estilo, pero creo que hay que hacerlo para hablar, por ejemplo, de las agresiones sexistas, ¿no? El otro día vamos a ver imágenes también del homenaje que rendíais a las trabajadoras y trabajadores que han estado en el ayuntamiento desde hace ya unos cuantos años, desde el 2017, creo recordar, que se puso en marcha ya ese protocolo para poner freno a una situación que ya estábamos viendo venir y que desde luego no se puede consentir. Y en ese sentido, Pamplona puso en marcha este proyecto, este protocolo, donde ha implicado prácticamente de manera transversal a toda una sociedad y está dando resultados, Mayra. Bueno, yo creo que Iruña y Raquel también pueden contar perfectamente cómo ha sido la evolución. Yo creo que desde el asesinato de la Faje, bueno, aquello marcó un antes y un después. Todos los colectivos feministas, digamos, pusieron pie en pared, ¿no? Fue un momento de inflexión importante en la denuncia, en la visibilización y en el, digamos, agitar, bueno, pues para que efectivamente se aplicaran unos protocolos, ¿no? Que años más tarde tuvo que pasar, desgraciadamente, los hechos 2016 con la manada, coincidiendo además con un gobierno que coincidía con esos colectivos feministas que ya llevaban tiempo pidiendo que esos protocolos se aplicaran, ¿no? Desde las instituciones y, bueno, yo creo que aquello fue un trabajo conjunto de, bueno, pues de una desgracia, ¿no? Que pasó en Iruña y que efectivamente fueron unos protocolos pioneros en el Estado en los cuales, bueno, pues se aplicaron luego en muchos otros sitios, ¿no? Hacías alusión a la Federación de Peñas y es que también ahí os habéis implicado y, bueno, pues entiendo que no puede ser de otra manera. No, no puede ser de otra manera, o sea, desde la Federación de Peñas, o sea, insistimos y seguiremos insistiendo en que no se va a tolerar ni una agresión ni sexista ni de ningún otro tipo y hablando de las agresiones sexistas, todas las peñas, hemos trabajado durante meses en diferentes protocolos junto con los colectivos feministas y que se van a activar en el caso de que sean necesarios sea quien sea el agresor y que la gente tiene que llevarse el mensaje de que un agresor o unos agresores si se les pasa por la cabeza hacer algo en Iruña, algo que no deben, que es el peor lugar donde lo pueden hacer y que se les va a perseguir y que Iruña no es eso. Iruña es una ciudad libre de agresiones sexistas y plural y diversa donde todas las personas tenemos derecho a volver a casa solas, borrachas y llegar seguras y sanas. Entiendo que la implicación es de todos los ámbitos sociales y donde la pamplonesa pues también. Sí, por supuesto, evidentemente no es nuestro ámbito de actuación pero sin duda siempre estamos apoyando, simpatizando con cualquier campaña de este tipo y nuestra condena es absoluta y rotunda. Bueno, como estamos terminando, ya veis que os lo he advertido, 25 minutos que tenemos más o menos, esto pasa así, volando, pero bueno, sí que me gustaría conoceros un poquito más y si tuvierais que elegir un aspecto de los San Fermines, ¿cuál sería? Hay muchos, pero es difícil quedarse con uno, pero por ejemplo, ¿qué es lo que os gusta realmente, cómo os gusta realmente disfrutar de las fiestas? Yo soy muy vermutera, entonces me encanta llegar a, yo voy pues a mi peña y pues llegar a la una, a la hora que caigas un poco y ya pues como que surja lo que hemos comentado de la espontaneidad, yo creo, por lo menos en mi caso, ese concepto de cuadrilla, yo diría que se rompe en San Fermines y pues con quien te juntas y un rato con una gente, otro rato con otra y eso me gusta como ir y con quien me junte. No hay problemas en San Fermines o no debería haber problemas para salir solo y hacerte universal por unos instantes, ¿no? Entiendo, Necane. Sí, sí, por supuesto. Yo me tengo que dividir un poco entre lo profesional y lo personal. En lo profesional siempre nos suelen preguntar cuál es el mejor momento, ¿no? Si tengo que elegir uno, porque me gustan todos, si tengo que elegir uno es el día 6, esa emoción es impresionante. A que hablábamos antes, ¿no? Sí, es el almuerzo, solemos almorzar toda la banda en el mesón de la Navarrería, de ahí ya vamos por atrás al ayuntamiento, son momentos muy compartidos, de mucha emoción, de mucha alegría y hay muchísimos más, porque realmente cada actuación lo tiene, ¿no? Es esa emoción. Y en lo personal, pues, me toca vivirlo de día muchas veces, pero también me gusta, si puedo salir un rato, pues... Hay que picar un poquito de todo, ¿eh? Eso es, un poco. Un poquito de todo. Maire. Bueno, yo te voy a dar tres. El encierro y el desayuno me parece un momento alucinante. Luego, como Raquel, el... bueno, echarle a ver muy la tarde, me parece lo más divertido que se puede hacer en San Fermín. Y luego, si tuviera que elegir un momento, el andar de gaiteros del día 6. Ah, mira. O sea, eso me parece... es que... Emocionante, ¿no? Después del cohete, ¿no? Del chupinazo. Sí, cuando sale. Después del chupinazo, que tenemos algunas imágenes para que... Cuando salen los gaiteros y gaiteras y hacen esa llamada... Y suena el pulmón en la plaza, ¿no? Que empieza a hacer así. ¡Bum! Tenemos ese momento también. Pero ese momento, fíjate, de alguna manera también se ha visibilizado con los últimos años y se ha universalizado también. Sí. Porque había pasado, ¿verdad? Había pasado, ¿no tenéis esa sensación? Que había pasado un poco así como de soslayo. Sí, muy potente. Muy potente. Muy potente. Es una pasada. Y una energía ahí es... es que es indescriptible. Es un latido, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, total. Es un latido. Que tenemos ahí... Es un latido de Irina. Pues habrá que ver cómo late este próximo 6 de julio esa plaza consistorial, que esperemos esté a rebosar de buen ambiente, de buenas sensaciones, como las que me habéis dejado aquí, en esta mesa, y con ganas. Pues ahí ya tengo... Queda todavía unos días, pero ya... A uno ya le apetece meterse en faena. Que por cierto, he venido todo de negro, ¿eh? Ya me disculparéis. La única de blanco aquí. Bueno, los tres hemos venido, ¿eh? Me he dicho yo, no, no. Y vosotras dos también. Bueno, vamos a poner de blanco muchos días, pues, para compensar. Hay que guardar la rosa. Para compensar. Bueno, pues, os deseo las mejores fiestas posibles, y nos veremos por las calles, entiendo yo, disfrutando, claro que sí. Gracias por habernos acompañado, de verdad. A vosotros. Gracias, gracias. Hacemos una pequeña pausa y estamos de nuevo con otra mesa, nada, en un par de minutos. Hasta ahora. Pues, aquí estamos de nuevo en este dilema con el que cerramos el curso, y abrimos, de alguna manera, ya el paraguas pre San Ferminero en Navarra Televisión. Voy a presentarles a tres personas que no paran de hablar de San Ferminés, los conocen perfectamente bien, pero a la par de eso, también hay quienes, después de los mismos, van a seguir trabajando y otras, ¿no? Que nos lo digan Milagros Bidondo de Onda Cero de Navarra, ¿eh, Mila? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Oye, ¿qué es eso de cogerse vacaciones después de San Ferminés? Después de San Ferminés hay que seguir trabajando. Pues sí, tienes todas las razones. Y es lo que he hecho, de hecho, muchos años. Sí, ya. Me ha tocado trabajar los San Ferminés, siempre librando algún día entre medio, también hay que decirlo. Pero fíjate, tenía ganas de cogerme el 15 de julio especialmente, porque ha habido años bastante, bastante peleagudos, sobre todo cuando no había internet, ¿eh? Y había que estar ahí al día siguiente con el mismo ritmo y después de haber trabajado un 14 de julio por la noche, en fin. Bien, intenso, bonito, pero este año he decidido y me han permitido cogerme el 15. Luego me cuentas, ¿eh? Luego, cuando terminemos, me cuentas cómo lo hacéis. El secreto. ¿Cómo lo hacéis, Javier? ¿Tú, vacaciones o no? Javier Izú, Radio Nacional de España, ¿qué tal? Mira, mi dilema es no cogerme vacaciones después de San Ferminés. ¿Por qué? Eso no tiene que ser ningún dilema. No, porque además es la única forma que tengo de conciliación con mi mujer y solamente tenemos la conciliación post-sanferminera, porque la pre-sanferminera es imposible. Nosotros, en San Fermin, trabajar es obligatorio. Sí, sí. Entonces, sí, tengo suerte en cogerme vacaciones y además es que las necesito después de San Fermin. ¡Qué bien! ¡Qué suerte! ¡Qué envidia! ¡Maya Madinavitia! ¡Navarra Televisión! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, muy bien, Ricardo, pero la verdad que en este lado se hace raro, ¿eh? Por cierto, compañero, se hace rarísimo estar en este lado, pero sí, vacaciones tengo. Es que, fíjate, me emociono tanto que casi me trago. Sí, tengo vacaciones, justo, la verdad. También he trabajado 15 de julio y esa semana, pero este año, la verdad que yo también he tomado esa decisión y he podido coger esa semana de descanso después de tantas horas de televisión. Tantas horas. Oye, has visto la... Vamos a darnos un poco, ¿eh? Poco a todo. ¿Has visto la carpa? Como ya están dando forma. Cuando ves la carpa ya... Tenemos imágenes, ¿eh? Las hemos puesto antes. Cuando empiezas a ver la carpa de Navarra Televisión ya empieza una ebullición interna que, en fin, tiene el suyo, ¿eh? Ahí vamos a estar, mira, está saliendo ya la carpa, ahí la tienes, ¿eh? Esto, pues nada, está ya prácticamente operativo, pronto a ensayar. Así es, bueno, pues sí, el 5 de julio será el día de los ensayos con nuestro compañero Íñigo Asiain y yo que tendré la oportunidad un año más de hacer el programa Por fin San Fermín, toda una tarde intensa, alegre, emotiva, fiestera, divertida... Agotadora. Agotadora, a veces abrazadora, ¿eh? Todo eso que todos sabemos, ¿eh? Sí, se lo voy a decir. Pero bueno, a vez bonita y siempre, bueno, pues con mucha ilusión, la verdad. Bueno, tiempo tendremos de contar toda nuestra programación, pero permíteme que les haga también a nuestros compas un guiño. Javier, tú otra vez con los encierros nos decías, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad que el tema encierros de San Fermín y radio para mí es parte de mi vida. Claro. 35 años va a ser este año de que me hice el primero, con lo cual no te quiero ni contar. ¿Te dan a elegir el tramo o no? ¿O siempre es el mismo? No, 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 no. He estado en casi todos los tramos de... ¿Cuál te gusta? Pues del cual me gusta más. Es tu tramo fetiche, ¿no? La curva de Mercaderes. Todos tienen su encanto, ¿no? O sea, donde he hecho los últimos años en Seminario, Plaza Consistorial, Mercaderes es muy mítico. Esta feta también tiene su punto, Telefónica. Bueno, pues todos tienen su encanto, ¿no? Sí. Es complicado, ¿eh? Porque nosotros hacemos ya, digamos, este es el tercero ya que vamos a estar retransmitiendo también en directo, en el 850 metros, el encierro. Nosotros lo vemos, Mila, pero vosotros, Javi y tú, que estáis viéndolo, pero tenéis que hacerlo visible a través de la radio. Tiene que ser complicado, ¿eh? Tiene que ser complicado, ¿eh? Es muy complicado. Nosotros en estos últimos años no estamos retransmitiendo el encierro. Recuerdo en Onda Cero que cuando estaba Luis del Olmo, también con Carlos Herrera lo llegamos a retransmitir. Pero desde que, bueno, pilota las mañanas Carlos Alsina, bueno, pues no los estamos retransmitiendo. Dile a Alsina, venga, enróllate, hombre, que esto vende. La parte buena de no retransmitir los encierros, vamos a descubrir algún secreto, es que afortunadamente nos permite el llevar el resto de la programación de una manera mucho más ligera, más liberados, digamos, ¿no? Porque, lógicamente, en plantillas pequeñas como las que son las de la radio, hipotecas, inviertes toda la plantilla nueve días seguidos con sus madrugones, con sus tardes. Entonces, nos permite el no hacer encierros, el poder de alguna manera jugar con los horarios, estar mucho más liberados, pero eso sí, lo contamos todos los días. Estamos pendientes de la pantalla, estamos pendientes de las imágenes, estamos en hospitales por si ocurre cualquier cosa, y efectivamente, pues sí, nos toca contarlo, porque sí que hacemos una pequeña pincelada después de las ocho y diez, luego en el informativo de las ocho y veinte de la mañana tenemos que contar si hay algo con esa conexión con la Cruz Roja. En fin, lo contamos, pero lo contamos de otra manera. Nosotros ponemos todo lo que tenemos y más. Hombre, vosotros. Sí, porque, a final, es que realmente, yo siempre creo, y lo digo, es el escaparate del año, y además es un escaparate nacional porque sí que entramos en cadena. Es que ahora no se cuestiona. No, no, si no se cuestiona. Se dan en cadena y se cortan los informativos de toda España para dar eso, ¿no? Entonces, ponemos todo y más. Ponemos lo propio e incluso reforzamos puntualmente para intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Ese es el empeño desde hace más de… ¿Dónde hay más pasión? ¿En un encierro o en una final de bala humano o en un hombre de España? A ver, todo tiene un punto de pasión. Yo en el encierro creo que contamos más emoción que hechos. Siempre también pienso, dice, ¿qué has contado? Contar, contar, pero emoción sí. Entonces, si conseguimos llevar esa emoción a quien no lo ve, pero se lo imagina, yo creo que ya está, el éxito está asegurado. Pues, espérate, nosotros lo que contamos, verdad, Maya, es todo. Contamos los encierros, contamos la procesión, contamos el chupinazo, por supuesto, contamos el día a día, lo contamos prácticamente todo. Es que hay que contarlo todo. La verdad que estamos en cada rincón de la ciudad tratando, bueno, de encontrar a esas personas, personajes, ciudadanos singulares que también nos visitan, en esos lugares emotivos también, donde las familias son protagonistas, el chupinazo, que eso ya es increíble, que es la emoción en estado puro, el pobre de mí, los gigantes, en fin, es que no hay rincón que se nos resista. Comentábamos antes el momento, utilizando la palabra momentico, no vamos a ser puristas de dónde viene, pero bueno, como ya hay muchos momenticos, el de los gaiteros a la salida a la plaza consistorial después del chupinazo, ese latido. Y yo, la verdad es que, no sé, corregirme si me equivoco, ¿eh? Pero ese momento, que siempre ha estado ahí, yo creo que ha tomado relevancia en los últimos años, porque había pasado de alguna manera un poco así, que no se le había dado la entidad que tiene, fijaros, es que es un... Situaciones singulares, hay diversión, muchas conocidas y otras no conocidas, pero al final esas situaciones, que son puntuales, acaban siendo modélicas. No sé, hablaba yo ayer con los miembros de Duguna, que van a lanzar el cohete, y precisamente comentábamos, y si hubieran sido los gaiteros Freyle, hubiera pasado algo. No, absoluto, porque son también, en un momento determinado, son muy protagonistas, ¿no? Bueno, momentos todos. Es que eso es una singularidad de la fiesta, que tiene tantas situaciones que son... Sí, ¿y el programa os gusta o no? Mila, no sé si vas a decir algo más, aparte de esto de los gaiteros. No, no, que iba a decir que en San Fermín yo creo que cualquier momento es válido, que no nos tenemos que ceñir únicamente a los que están dentro del programa oficial de las fiestas, sino que yo creo que la diversión, el convivir con otra gente, el disfrutar o descubrir cosas, que cada año, ¿por qué no?, siempre podemos descubrir cosas diferentes, ¿no? No tiene que ser la fiesta tal y como nos la establece, sino que... ¿Cómo crees que...? Luego vemos un poquito los preguntas sobre el programa, que os quería preguntar si... Pero, ¿cómo creéis que está evolucionando la fiesta de un tiempo a esta parte? ¿Ha cambiado mucho o no? ¿Sí sigue siendo la misma? ¿Cómo lo veis? Yo creo que no veo grandísima evolución, ¿no? Me parece que la fiesta es espontaneidad pura y dura, a pesar de que tengas que hacer un guión un poco de tu día a día, pero a mí me parece que mucha transformación no ha sufrido. Y, además, yo no sé si va a cambiar tantísimo, ¿no? Porque, fíjate, fíjalos, ¿no? Llevamos ya muchos años trabajando en esta profesión y, bueno, grandísimas novedades ni en el programa ni en las formas de disfrutar. Los tenampas tenemos ahí antes de que acabe todo el día 14. Tenemos mariachis para terminar. Bueno, no está nada mal. Luego la despedida de gigantes también, bueno, este año vuelve a la plaza del ayuntamiento. Hay algunas novedades, pero, en fin, yo creo que el sentir de la ciudad se mantiene. Incluso las generaciones, bueno, se amoldarán a sus estilos, pero yo, de verdad, no veo un cambio importante, muy reseñable, ¿no? Yo tampoco en lo que serían las tres últimas décadas, pero el cambio puede llegar. Y el cambio, sabéis, que está seguramente circunscrito a un debate que está muy abierto, que no deja de ser como abrir el melón, que es el tema de la tauromaquia, ¿hasta qué punto la tauromaquia tiene que ser un eje capital? El día que la tauromaquia no sea un eje capital de los sanfermines, que puede pasar perfectísimamente, posiblemente hablemos de otra fiesta, ya no serán los sanfermines. Y ese debate está, y ese debate es muy real. Ese debate puede llevar a plantearse unos sanfermines sin toros, que ya no serían sanfermines, por lo menos bajo mi punto de vista. Yo también pienso un poco lo mismo, que ese cambio se va a dar, y yo creo que ya se está dejando notar sobre todo en las generaciones más jóvenes. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de las peñas de San Fermín. Aquellas peñas con aquellas meriendas bien elaboradas... Bueno, que siguen estando, ¿eh? Siguen estando, pero me refiero... Yo veo, por lo menos, lo veo en la generación de mis hijos, ¿no? Gente de 25 años, que con el tema y con la polémica que hay muchas veces con el tema de los toros, muchos no sienten, no sé cómo expresarlo, no sé si es la pasión... No sienten ese mundo taurino, no se identifica tanto con ese mundo taurino, como se han identificado generaciones de nuestra edad e incluso anteriores. ¿Y cómo creéis que hay que abordar ese debate? ¿Desde el sosiego o desde...? ¿Cómo lo pensáis? Hay que afrontarlo con la naturalidad de muchos otros debates sociales, ¿no? Pero este tendría un calado muy significativo. Porque yo no concibo San Fermín sin toros. Claro. O sea, concibo una fiesta de Pamplona sin toros. No San Fermín sin toros. No sé si me explico. Pero sobre todo sin encierros, ¿no, Javier? Porque quizá, no sé yo, no sé, al menos me parece que a lo mejor... Lo que ocurre en la Plaza de Toros igual lo veo que puede cambiar, pero sin encierro... Pero encierro sin festejo también a la tarde es inviable. Ya. Amaya, eso creo que también estamos todos un poco ya conscientes de esto. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer un encierro si no va a haber un festejo a la tarde? No tiene ninguno. Porque ni las ganaderías prestarían a esos animales para hacer eso. La cuestión es saber si eso va a ser... Si ese proceso va a ser de golpe. De una forma natural y respetuosa, por cierto. Y respetuosa. Lo que dices tú. ¿Desaparecerán o no los toros? ¿Desaparecerá primero el encierro? ¿Las cordillas de toros? ¿Será la vez? Eso es la... O se mantendrán también. O se mantendrán, claro. O se mantendrán, claro. O se mantendrán. O se mantendrán. Eso es. La cuestión es que el debate está abierto. Eso no quiere decir que se incline hacia uno u otro lado, ¿no? Exacto. No es así. Está abierto, yo creo que todavía de una manera... Para la trascendencia que tiene incipiente. Creo que todavía queda mucho recorrido por hacer en ese sentido. Pero bueno, habrá que ver también... Porque también yo me pregunto muchas veces... ¿Los San Fermín son de Pamplona? ¿Sí? ¿O no? Que claro. Porque estamos hablando también de una plaza como es la de Pamplona, donde mueve lo que mueve... Y arrastra todo lo que arrastra. Entonces, no sé si la decisión afecta únicamente a nosotros. No lo sé. O hay que abrir el abanico más allá de nuestras fronteras, que no lo sé. Afecta a toda la sociedad navarra, por supuesto. Y económicamente no te quiero ni contar. Pues por eso lo digo, claro. O sea, el impacto económico que tendría la fiesta en Pamplona sin los toros y sin el encierro. Sobre todo el encierro. Bueno. Sería muy notable. Vamos a cerrar el melón ese, que es el melón para mucho. Abrimos el de... Bueno, es algo un poquito más sencillo, pero ¿qué os ha parecido el programa? Más de 500 actos. Pocas novedades hemos comentado. Está bien. ¿Cambiarías algo? Porque esto también dices... Bueno, es que es lo de siempre ya, pero es que lo de siempre funciona. No lo sé. A mí, bueno, lo comentábamos un poco antes de entrar. Un programa, quizás para muchos, excesivamente local. Quizás echa de menos a algún artista de renombre. Eso en cuanto a la parte musical, ¿no? En cuanto a la parte musical, ¿no? Es más de la mitad de los actos. Es más de la mitad de los actos. Y... No sé. Tampoco nos hemos significado nunca en traer grandes nombres en cuanto a grupos musicales, ¿no? Creo. Claro. Bueno, Maritrini cuando venía... En los últimos años, no. Ojo, eh. En los últimos años, no. Oye, recordaré... La época de las discotecas, de las salas de fiestas... Eso también ha cambiado mucho. Y en ese sentido, sí que se ha apostado. Del club natación, después de las amperadas... Sí, sí, sí. Ahí sí se ha apostado, igual, por artistas de actualidad. En comparación con otras fiestas que apuestan más por actuaciones más costosas, aquí no se ha gastado el dinero en traer a grandes grupos, sino unas apuestas un poco más modestas, más incipientes, en lo local, que sobre todo con la concejalía de Maider Beloki, que la habéis escuchado hace un momento, se ha significado un poco en esa línea, ¿no? De lo local. Hombre, está muy bien. Es verdad que los grupos de aquí son, además, dos grupos de mucho nivel, ¿no? Y que ya tienen, además, su reconocimiento, no solo en el entorno más cercano, sino a nivel nacional y algunos a nivel internacional, también, ¿no? Hay grupos muy buenos. Amaya, ¿tú te ayudas a algún grupo, un poquito, además, de Relumbrón? Yo sí. Yo sí. Además, si hasta aquí me gustaría que viniera. Bueno, la verdad que a mí me parece que estaría bien, ¿no? Podría estar bien. Bueno, sería algo complementario a lo que es la fiesta de la calle, en fin. Yo creo que alguien tendría que tomar esa decisión de traer un conciertazo masivo, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, tenemos, vamos a ver el programa de conciertos. Vamos a ver un poquito, de una manera muy, muy, muy resumida, cuáles son algunos de esos grupos que nos van a acompañar en estos nueve días que tenemos por delante a partir del día 6. 28 conciertos. Conforma la oferta musical que pondrá color a la capital con el comienzo de los San Fermines. Repartidos entre la Plaza de la Compañía y la del Castillo, esta última acogerá 12 actuaciones con el empoderamiento musical y la actualidad como clave. Por su parte, la Plaza de la Compañía se ha consolidado como enclave, donde irá a descubrir música y conocer artistas. Conisaro. Chil Mafia. O Setac, como algunos de los protagonistas de un cartel que apuesta por artistas navarros con seis de ellos nacidos en nuestra comunidad. Una propuesta que parece haber caído bien entre la ciudadanía. Muy local, ¿no? Muy local. Tenemos a Drogas, tenemos a Setac, de aquí de Arbizu, así que bueno, muy bien. Yo creo que más visibilidad para la gente que viene de fuera, para que los conozcan. Navarros, por lo menos, que sea algo de la tierra. A mí me suena Isaro. Yo no los conozco, sinceramente no los conozco. Y es que esta Plaza del Castillo será uno de los escenarios acompañando a la Plaza de la Compañía, donde se llevarán a cabo 12 de esos 28 conciertos que están programados para los próximos San Fermines, con una oferta musical muy variada, donde podemos encontrar artistas como Isaro, Setac o La Casa Azul. Un cartel que nos recuerda que ya queda menos para escenas como esta. Es que la música llene las calles de la capital navarra. Bueno, pues lo que comentábamos, ¿no? Un gran concierto. ¿Dónde? ¿Dónde? El dilema, ese es. Hombre, algún espacio tenemos, ¿no? Porque fíjate el dilema que ha sido llevar la final de pelota en la barra arena. Sacarla del laberinto, ¿no? Al final todo esto genera dilema, casi todas las cosas a San Fermín. Pero, ¿por qué no? Concierto en la barra arena en San Fermín, ¿no? ¿Se hay público para todo? Bueno, ya hemos tenido unos cuantos y muy buenos, ¿eh? Sí, sí. Uno más. Uno más, sí, bueno. Y el que tenemos dentro de poco con Luis Miguel. Sin duda, un escaparate, lógicamente, para los grupos locales. Eso sí que es verdad. Sin duda. Es un escaparate buenísimo, con lo cual, pues para ellos es una muy buena oportunidad. Pero, lo que decimos, pues las que tenemos cierta edad, ¿verdad? Pues echamos de menos igual a algún artista. Porque yo reconozco que muchos de los nombres no los conozco. Pero sí que he oído comentarios de que son grupos que están funcionando. Y actos así, quizás, más tradicionales y más ligados un poco, pues eso, como digo, a las tradiciones. La procesión de San Fermín, ¿no? Que, ¿qué opináis? Que se debe poner más en valor, que ya tiene suficiente valor en sí misma como para dejarla como está. ¿Qué pensáis? Yo creo que está más que vendida de sobra, ¿no? No necesita más promoción que la que es propiamente consustancial al acto. Porque para mí la procesión es el acto. Es el acto. Espérate, que si nos cogiera Javier Marquínez, a quien le adoramos, nos diría, no, es que la procesión tiene que ser la procesión y no un concurso de jotas. Claro, a él también. Nos reía. Sí, pero bueno, a él es una visión organizadora. Claro, claro. El protocolo del ayuntamiento te dice, tienes que, pero claro, luego, al calor un poco de la... Al calor de esa espontaneidad surgen esas cosas que la decoran, ¿no? Sí, bueno, además que sorprende, bueno, hace, yo creo que esos momentos, ¿no?, emocionantes y joteros, yo creo que la verdad que sí que la adornan, que nos recuerda igual un poco más, ¿no?, pues a otros momentos, ¿no?, a otros lugares de nuestro país donde vemos eso, ¿no?, el cántico desde el balcón, esa fuerza, esa intención, ¿no? Y sí que igual nos recuerda un poco más al sur, pero la verdad que yo creo que acompaña de una forma muy bonita, ¿no?, la solemnidad de la procesión con esos, bueno, intentos... O sea, ahí no hay que añadir grandes cosas, no hay que potenciarla, porque ya está potenciada, como decía Javier, de alguna manera, necesita más bien, poco más, ¿no? Necesita poco más mantener lo que es la tradición, lo que ya está establecido y luego que esté salpicado con esos momentos de espontaneidad, siempre desde el respeto, yo creo que... Que la procesión supera al espíritu religioso, a ver, no lo digo por mal, sino va más allá de las devoción al santo y provoca una simpatía mucho más allá, ¿no?, proyectada que lo que es la pura devoción, que está muy bien, Pero hay más, ¿no? Hay una cercanía mayor, ¿no? Todavía. Y cuando se habla, que lo hemos escuchado también la primera parte, los sanfermines son de la calle, de la gente, ¿qué pensáis? ¿Eso es así? O sea, carta blanca para... o vía libre para poder, desde el respeto, hacer lo que te plazca, o... Desde el respeto, quiero decir, ¿eh? La clave está ahí, desde el respeto. Es que si no hay respeto, no hay nada. Efectivamente. Si no hay respeto, no hay nada. Respeto y educación, y a partir de ahí, que la espontaneidad sea el santo y seño de esta ciudad en estos días. Es que esa es la gracia que ha tenido San Fermín durante mucho tiempo. Una fiesta encorsetada, en parte. Esa imagen que se había trasladado de borrachera, de... bueno, pues vía libre, como decía, para hacer lo que uno quiera, sin respeto. Eso se está tratando de limar, lo estamos consiguiendo, ¿no? Sí, todavía tenemos ahí ese estigma que no nos quitamos. Yo creo que desde los medios locales lo tenemos muy claro lo que es la fiesta. Sí. El problema es cuando te lo cuentan desde otros medios que no son de aquí. De hecho, ha pasado reportajes a nivel nacional o internacional. Igual cuentan con toda la buena voluntad, pero no atinan, ¿no? Pero se limitan a la juerga de la noche, a las borracheras, a las ambulancias, y es muy triste. O sea, yo he visto reportajes así y digo, esto no es solo... es que no representa a los sanfermines. Ni un encierro, ni la procesión, ni momenticos especiales, nada. Entonces, yo creo que esa imagen... Pero fijaros que vosotros tenéis esa dimensión nacional, que tenéis esa posibilidad de poder trasladar... Y toca pelear muchas veces también y decir, a ver, ojo, que esto no es la fiesta, que de la fiesta te estoy vendiendo esto que es mucho más interesante. Pero, claro, si no hay alguna cosita que... tipo agresiones, por ejemplo, por desgracia es lo que vende. Y muchas veces lo que es la fiesta pasa desapercibida. Esa distorsión que cuentas, y es verdad, y a nosotros, incluso con nuestros propios compañeros, tratar de hacerles ver que no es eso la fiesta, o que eso es una pequeña parte de la fiesta. Y lo hacemos. Vamos, lo hemos hecho. Yo creo que Mila lo habrá hecho. Yo creo que se ha ido ganando, con los años se ha ido entendiendo, pero aún está costando. Y también esa es nuestra parte de educación hacia nuestros propios compañeros, la conversación mediática. La cantidad de gente que pasa por tu programa todos los días, con la que tratas, y los mensajes que se trasladan, no sé, ¿cuál es tu percepción? Bueno, la verdad es que yo creo que tenemos un compromiso enorme, precisamente para mostrar la mejor cara de la fiesta. Y es verdad que yo creo que a todos nos duele ver, a veces, en algunos medios, lo malo, lo peor de esta fiesta. Yo creo que, en general, el clima es un buen clima el que hay, de convivencia, de ganas de pasarlo bien, de respeto, de alegría, de exaltación de la amistad, de transformación de la ciudad. Pero, claro, desafortunadamente, hay que ser también realistas, ¿no? Bueno, y esto, perdóname, amplio. Los datos dicen lo que dicen, pero en San Fermín y en otros lugares. Yo creo que no hay que poner el foco en los San Fermín como ciudad sin ley, ciudad loca, ciudad borracha. O sea, yo creo que hay muchos San Fermín y estamos obligadas a contarlos bien y trasladar eso a la ciudadanía en general. Yo creo que, por desgracia, por sucesos que todos sabemos que han ocurrido en San Fermín, se ha puesto el foco excesivamente en Pamplona, cuando, como dice Amaya, también han pasado cosas en otros sitios de la misma o de mayor gravedad incluso. Y, sin embargo, solo se ha hablado de lo que ocurría en Pamplona. Entonces, en cierto modo, a mí me parece que es un poco injusto y que no... Hay que seguir peleando con eso, ¿no? Os iba a decir que nosotros, como desde la responsabilidad que tenemos como periodistas, pero, claro, esto se nos escapa muchas veces, como agua entre los dedos, cuando acudimos a las redes sociales. Eso es imposible muchas veces de gestionar. Ahí sale de todo. Son bastante ingobernables. Claro. Entonces, claro, fijaros en la forma amplificada que tiene aquello de mostrar realidades muy puntuales a las que aludía Mila, pero que de repente eso... Sí, pero aquí entraríamos en la vereda de cuáles o cuáles son los canales de información. Claro. Los medios o las redes sociales. Seguramente la mayoría ahora mismo están por las redes sociales. Nos tenemos que adaptar. Y ahí es donde también se ha desvirtuado muchísimo. Esa realidad. Claro. Claro. Complejo. Bueno. Vamos a hacer bien lo nuestro y lo otro intentar educar también. Nos vamos, pero no sin antes. Quiero, como he hecho también con la mesa anterior, quiero preguntaros cuál es vuestro... Hay muchos, pero decidme cuál es vuestro momento especial que disfrutáis a tope en vuestro tiempo de ocio en San Fermín. Mira, ya no como profesionales, ¿eh? Pues yo... ¿Cómo os gusta pasar un día de San Fermín? Estando, por ejemplo, el día 6 de julio. El 6 de julio. El almuerzo con mis compañeros de la radio, de Onda Cero. Y a partir de ahí, bueno, pues el trabajo hasta mediodía, hasta las 2, 3 de la tarde. Y a partir de ahí, la comida con mis amigos periodistas de toda la vida. Qué bien. ¿No, Maya? Bueno, la verdad es que... Si tienes tiempo, porque tú también... Bueno, no hay mucho tiempo en San Fermín, ¿no? Pero algo hay. Pero es verdad que luego, bueno, después de trabajar... Profesionalmente, el chupinazo es insuperable para mí, ¿eh? Absolutamente insuperable. Siempre me pongo... Bueno, permíteme que yo ponga la procesión, que me toca a mí. Bueno, también, ¿no? Bueno, esos momentos... Pero es verdad que luego ya, pues cuando hay un poquito de tiempo libre, pues, hombre, unas quedadas con la cuadrilla, con las amigas, con los amigos, con la familia. Pues es que a nosotros, que tenemos poco tiempo, yo creo que nos saben increíbles, ¿no? Sí, me sacas chistas, ¿no? Javier, ¿tú? Yo soy poco fiestero, tengo que confesarlo. Pero lo que más me gusta de San Fermín es trabajarlo. Me va a decir un poco pelota, pero es así, es verdad. Me encanta el chupinazo, me encantan los encierros, me encanta la comida de los compañeros. Juntar a todo el mundo me parece muy difícil. Y me encanta trabajar en San Fermín. O sea, es un poco más del contrasentido. No, no, pero yo te entiendo perfectamente. Pero me gusta. Contar a San Fermín es una suerte. Es el trabajo del año. Así es. Entonces, poder sacar un informativo a la calle. O este año que hacemos también tres de televisión que haremos en la calle. En la radio. Es maravilloso. Son tres dos días en los que uno va a trabajar a gusto. Yo siempre digo, cuando me toca madrugar, ir por la calle, ver ese ambiente, aunque vayas a trabajar, te da vidilla. Te va metiendo en el guión, ya rapidísimamente. Yo coincido perfectamente y plenamente con vosotros. Pues nada, nos veremos pronto seguramente con el micro en la mano y contando cosas. Todo lo que nos va a faltar. Gracias por habernos acompañado, compañeros. Nos vemos ya en septiembre. Nos cogemos de momento vacaciones en el programa, porque ya saben ustedes que la programación sigue, la San Ferminera, la de verano, pero en septiembre se inicia el curso y con él el dilema. Hasta entonces, sean muy felices.